Las Piedritas 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 la verdad, bueno, esto es igual, o sea, es la verdad chicos, es triste, pero no tiene remedio ¿no? o solución, no me acuerdo cómo era la frase pero, está bien, sí pero, como es un quilombo bajar el culo siempre fui culón, ahora me fui y me compré un asiento un poquito más grande para la bici, estoy como quiero, lo que pasa es que el problema, me di cuenta ¿no? respondiendo los mensajes de ustedes, que me pueden mandar a arroba goldenmax en cualquier red social Facebook, Instagram, Twitter, o si no me mandan un email, desde lejos el podcast arroba gmail.com, mi obsesión es responder todos los mensajes que me llegan así que ustedes escriban que yo les voy a responder capaz que me llevo un día o dos, pero les respondo seguro, lo que les digo es estar respondiendo los mensajes sobre el asiento de la bici y me di cuenta de que, claro, hay que tener cuidado porque las bicis, viste, sobre todo las que son de paseo no pasa nada voy a poner cualquier asiento que va a estar bien, ahora yo tengo una bicicleta que me compré hace unos años que es como medio no de, viste no las de para ir por la montañita pero no llega a ser de motocross no sé cómo se llama no es de trekking o de esas mierdas sino bueno, más o menos pero no llega a ser la de paseo ¿entendés? o sea, es como medio deportiva entonces el problema con esas bicicletas es que no le podés meter cualquier asiento porque queda cualquier cosa ¿entendés? es algo que te importe un huevo pero no le podés poner un asiento grande de bicicleta de paseo a una bicicleta que es medio deportiva queda medio feo pero es cómodo entonces acá es cuando uno me parece que hay una oportunidad de negocio de hacer asientos cómodos para bicicletas medias deportivas porque no hay si vos vas a esos asientos que son medios aerodinámicos son chiquitos o por más que sean grandes son duros en cambio las bicicletas de paseo son esos asientos viste que te sentás y es como que te acaricia el culo ¿entendés? es como si ahora sí qué lindo ¿entendés? pero claro, no pegan porque en general son marroncitos son grandes anchos la bicicleta toda finita toda como para romper récords de velocidad entonces es un kilombo eso qué sé yo bueno, son divulgaciones la verdad es que no hay solución con respecto a cuando vas a chocar no hay solución ya lo contamos acá todos hablamos para el mismo lado y además en general cuando uno está por chocar no hay un protocono no hay tiempo para decir izquierda por lo menos se puede gritar así izquierda el problema es que vos decís izquierda pero tu izquierda es su derecha es un kil no, no hay forma no hay forma no hay forma Clámenlas, guampas. Creo que la solución es frenar, no esquivar. La solución es frenar o quedarse quieto, frenado. ¿Entendés? Vos venís con que uno se quede quieto y el otro puede reaccionar. Por eso acá en Estados Unidos una de las reglas que aprendí que me encantó es que vos estás manejando el auto, ¿no? Y de pronto viene un policía, un autopolicía a la chapa con la sirena o una ambulancia o un bombero. La regla es quedarse quieto donde estás. Vos quedarse quieto en el auto, ¿no? Frenar el auto como si fuese un... Pusieras pausa en un video. Bueno, así. Entonces, yo no entendía por qué. Porque estás en la mitad de la calle y te tenés que quedar quieto. Sí, porque de esa forma la policía o los bomberos o la ambulancia al estar todos quietos puede elegir el mejor camino. En cambio, si vos te empezás a mover, esquivar, te vas a la banquina es un quilombo porque estás en movimiento y ellos no pueden esquivar al otro. Entonces me parece que es una regla buenísima. En Argentina, por ejemplo, les cuento a mis amigos que nos escuchan de distintos lados del mundo. En Argentina la regla es ponerse atrás de la ambulancia e ir más rápido para ir cortando el tránsito. Pero bueno, eso no hay que hacer, ¿eh? Lo que dijo es tremenda. Es atrás de la ambulancia. O atrás del patrullero nadie se pone. Pero atrás de la ambulancia se meten todos. Atrás del coso del bombero, no, tampoco. No, es la ambulancia. La ambulancia, vos vas... Bueno, para la bici me parece que está muy bueno eso o lo mismo. Vos venís, de última vez que se te cruza uno, frená. No esquives, frená. Me parece que la mejor es frenar. Es la que va, creo. Bueno, la que también va es Julieta, mi hija, que nos trae canciones. Nos trae canciones, nos trae... Es un momento de relax de este episodio, de cada episodio. Yo lo escucho, como les digo, lo escucho siempre, casi en vivo. Las canciones de Juli y lo que nos tiene para decir Juli... Ayer estuvimos charlando muchísimo sobre la línea editorial de las canciones que elije. Y salió esto, la canción del día de hoy, de Juliara. Juliara, no, Juliana. Juliara. Julieta Goldenberg. Ahí va. Dale play. O sea, yo le voy a dar play. La canción del día, una vez más, es francesa. Ya sé que estoy recomendando muchas francesas, pero bueno, tengo que confiar en mí misma. Será por alguna razón, así que voy a seguir. Así que voy a tratar de pronunciarla el nombre, pero nada, no voy a poder hacerlo muy bien. La canción se llama Cuer de Articaut, de Polo y Pan. Muy, muy buena la canción, por favor, tómense el tiempo y escúchenla. Dura, no sé, cuatro minutos, ponele. Así que sé que tienen cuatro minutos en su día para escuchar esta canción. Besos. Dura, no sé, cuatro minutos. 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 A mí me gusta, me gusta que este es un podcast que es ecléctico, ¿no? Donde se puede hablar de cosas en serio, se puede hablar de cosas en jodas, se escucha música bailante y también se escucha esta música de Julia. Así que, si querés seguir escuchando esta canción y todas las canciones en patreon.com.com. Ahí tenés el podcast.com.com.ar.com.ar.gol de max.com.ar.gol de max.ng. Y además, como regalo, te llevas la playlist de Juli y otras cosas más. Bueno, estamos en momentos raros en el mundo, ¿no? La pandemia. Hoy es el día 150 de cuarentena, 150 de cuarentena. Hace 150 días, la verdad que la vida de todos nosotros era distinta y muchos de nosotros nos tuvimos que convertir en otra cosa porque la realidad nos llevó a eso, no nos quedaba otra. Y en algún punto fue bueno, en algún punto fue malo, algunos nos volvió locos, algunos estamos muy mal, algunos estamos muy bien. Lo que les digo, amigos, amigas, amiguis, es hay que empatizar con el otro. Es la gran enseñanza de esta cuarentena. Ya lo hablamos acá un montón de veces en Desde Lejos, porque es un tema que a mí, la verdad, me interesa muchísimo, el hecho de que esta pandemia de mierda, este virus mortal, lo que vino a hacer es a poner la gente y las cosas en su lugar, ¿no? El que era muy solete se volvió recontra solete. El que era bueno se volvió muy bueno. Es como que eliminó el middle ground, ¿no? Todo lo que estaba en el medio desapareció, me da la sensación. No hay lugar para tibios y no están más los tibios. O sos muy hijo de puta o sos muy buena persona. Los amigos es lo mismo. Los que vos pensabas que eran amigos quizá los son mucho más. Los que más o menos dejaron de ser amigos y así. Entonces, mi consejo, que yo lo practico y hago un esfuerzo muy grande para hacerlo, es hay que empatizar con el otro. Entender que la gente está en una posición difícil. Muchos están en una posición difícil. Entonces, si tenés, no cuesta, miren, no cuesta nada mandar un mensajito por WhatsApp, un audio de hola cómo te va, qué haces, cómo estás. Hacerse un tiempito para hablar con tus amigos y tus amigas, tus familiares. Hoy estamos todos lejos, aún estando en la misma ciudad. Entonces, mándale un mensaje a ese que hace un montón que no hablas y preguntarle cómo está. Si te interesa, de verdad, ¿no? Porque, viste, es un hola, che, ¿cómo te va? Alcanzas y sobra. Nada más. Mi nombre es Max Goldenberg. Nos encontramos mañana viernes, el mejor día de la semana. En realidad, una vez más, el mejor día, según tiene el mejor agente de prensa del mundo, el viernes. Pero bueno, no importa. Mañana es viernes. Mañana es viernes. Y tengo una cosa... Mañana es viernes. Cumple años mi esposa mañana. 50 años cumple mi esposa. No puedo creer que estoy cansado con una cincuentona. No puedo creerlo. Yo porque tengo 40 y tantos. 40, ¿eh? ¿Entendés? Pero bueno, esa 50, una viejita. Pero bueno, está buena la viejita. Nos encontramos mañana, amigos. Si estás en Apple Podcast, estás escuchando esto en Apple Podcast, hay un lugar para dejar reviews. Dejar reviews buenos, dejame estrellitas. Engañemos todos el algoritmo de Apple. Engañémoslo. Pongan estrellitas, pongan reviews. Pongan cosas que el algoritmo de este podcast está buenísimo. Y que suba, que suba en el ranking, que suba en los rankings. Ayer estuvimos número uno. Le quiero contar. No le iba a decir nada, pero ahora que dije podcast. Tuvimos número uno en el ranking de lo más escuchado en Apple Podcast. Así que gracias, gracias a todos los miles que escuchan del otro lado. Si estás escuchándolo en Spotify, por ejemplo, compartilo. No hay forma de hacer otra cosa más que compartirlo. Estás escuchándolo donde quieras escucharlo. Y estás con un amigo hablando por Zoom o lo llamaste para empatizar como te conté. Decirle, che, te recomiendo esto, que la vas a pasar re que te bien. Y le mandan el link de Desde Lejos. Miren qué lindo. Bueno, nos vemos mañana. Claro, a ti me voy. Chau, adiós. Te regalo mi corazón, si quieres, tómalo. Si quieres, llévatelo. Chau. Chau. Gracias por ver el video.